Digan lo que digan, yo haré mis cosas y me disciplinan, eso no me importa No eres invisible, no seré un cristiano, bueno de renombre Yo uno por el día, salgo por la noche No eres invisible, práctico ojo por ojo, diente por el diente Y al fin y al cabo somos gitanos y creyentes No eres invisible, lloremos por la noche, vivamos la mañana Si te metes conmigo yo cuelgo la sotana No eres invisible, pienso que no está mal Que cruda es la realidad, vivamos pa' reflejar a la verdad Pienso que no está mal Que cruda es la realidad, vivamos pa' reflejar a la verdad Tengo una partida con lo de Martina, dije una mentira y me gané la vida No eres invisible Más de veinte años llevo de creyente, me surgió un problema, llame a la vidente No eres invisible, quien quiera seguirme que coja su cruz No tengo dinero, pínchame la luz Oh my God No eres invisible Y el que se casa quiere tener una casa y si no la consigo pues entro de patada No eres invisible ¿Dónde te vas a esconder? Que el ojo de Jehová, aquí no te pueda ver